El Partido Popular gana las elecciones también en Castilla-La Mancha. De los 21 diputados que elegía la región, se hace con 12 asientos, dos más que en diciembre y cerca del 43% de los votos emitidos. Hoy tocaba valorar esos resultados. El Partido Popular de Castilla-La Mancha es el tercer mejor resultado de toda España, prácticamente con un 43%, el 42,79%. Y el pronosticado sorpaso tampoco se hace realidad en Castilla-La Mancha. El PSOE mantiene sus siete escaños y supera el 27% de los votos emitidos. El resultado de las elecciones nacionales no es satisfactorio, no es plenamente satisfactorio para el PSOE de Castilla-La Mancha y de hace luego que afortunadamente no ha habido ni sorpaso ni hundimiento del PSOE. Unidos Podemos en la región baja en porcentaje de votos, pero consigue un escaño más que en las elecciones de diciembre. Finalmente se hace con dos. En Castilla-La Mancha pasamos de tener una diputada a tener dos y que eso nos hace estar moderadamente satisfechos. Nos hubiera gustado, como decía antes, obviamente tener más y tener representación en todas las provincias. El peor parado, sin duda, es Ciudadanos. Aunque solo baja un punto con respecto a diciembre, pierde sus tres escaños, por lo que Castilla-La Mancha no tiene ningún diputado en el Congreso por la formación naranja. Había dos diputados que eran muy difíciles de revalidar porque las cifras que sacamos en las anteriores elecciones eran muy, muy buenas, estaban muy por encima de todas las medias, como era Guadalajara y Albacete, y luego sí que se nos queda un poco el sabor agridulce en Toledo. Por provincias, el Partido Popular consigue tres diputados en Toledo, uno más que en diciembre, dos son para el Partido Socialista y uno para Unidos Podemos. En Albacete, el PP vuelve a conseguir dos escaños, el PSOE uno y Unidos Podemos otro, arrebatándole a Ciudadanos el que consiguió en diciembre. El PP también gana en Ciudad Real con tres escaños y el PSOE mantiene sus dos asientos. En Cuenca, el Partido Popular mantiene sus dos escaños y el Partido Socialista continúa con uno. En el caso de Guadalajara, el Partido Popular consigue aumentar un escaño, consiguiendo dos en esta ocasión, y el Partido Socialista mantiene su diputado. Unos nuevos resultados electorales que sin duda marcarán el futuro del país.